No sirves para nada Te voy a botar de aquí, vamos Voy a buscar y voy a preguntarle a la gente con este cartel Oiga, ¿lo ha visto? ¿Ha visto a mi amigo? Oigan, ¿alguien lo ha visto? Te extraño, Gary El hombre reaccionado en la leche No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bob Esponja está tomando café Oye, Gary, ¿qué estás haciendo? Eres una basura, ¿no sabes qué hacer? No sirves para nada Te voy a botar de aquí, vamos Bob Esponja ahora duermen en un apartamento muy sucio Se despierta Se despierta y llama Gary 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 Oye, ¿dónde estás? Te estoy buscando Oh, es una nota ¿Leamos? ¿Adiós? ¿Adiós, Bob Esponja? ¿Adiós, Bob Esponja? ¿Adiós? Adiós, Bob Esponja ¿Alguien lo ha visto? Te extraño, Gary. No puedo ver nada, así que me lo recuerde. ¿Qué es esto? ¡Gary! ¡Qué bien! ¡Estás aquí! ¡Gracias! ¡Mmm!